¡Miguelita Bustamante! ¡Muévete, muévete así! ¡Siempre, siempre! ¡Super Gigantos, Super Gigantos del escenario! Hoy saldré de aquí Hoy me alejaré Cansada de tus maldados Desde mi corazón ya no soporta Yo sé que te quise mucho Pero después de que padezcas tanto ¡Ay, amor! Recordarás si tú me has querido Recordarás si tú me has amado Hoy miré de aquí ¡Adiós! ¡Adiós! Nuestro amor se terminó Tú por tu camino Y yo por el mío ¡Ojalá seas feliz! Gracias por tus buenos deseos Pero esto será difícil Porque ya no estaré contigo Y con el cariño de siempre Tu amiga Miguelina Bustamante Y los super Gigantes del escenario ¡Muévete! 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 Hoy saldré de aquí Hoy me alejaré Cansada de tus maldados Desde mi corazón Ya no soporta Yo sé que te quise mucho Pero después de que padezcas tanto ¡Ay, amor! Recordarás si tú me has querido Recordarás si tú me has amado ¡Amor! 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 Noticias mías escucharás Mi voz cantar Siempre oirás Volver contigo Eso jamás Volver contigo Ya no, ya no Noticias mías Escucharás Mi voz cantar Siempre oirás Volver contigo Eso jamás Volver contigo Ya no, ya no ¡Muévete! 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 Eso jamás ¡Jaimito Ponce! ¡Entiérralo para siempre! ¡Muévete! 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 ¡Suavecito! 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 ¡Con bastante cariño ¡Para Sol Buscamante! ¡En Chincha! ¡Ica! Y Rosareola Y nos vamos por bailar Siempre bailando, siempre gozando, siempre chediando Mi gente angallida Mi gente guanduqueña Y mi gente libertaña Con la donceña del Huascarán Movimiento sexy mi gatina Cadarita cinturita mami Para ti